¿Qué es la situación de Castilla y León? La sociedad española no está dispuesta a soportar y a ver cada día situaciones en las que familias, por haber perdido su empleo, se ven expulsadas de su hogar por entidades bancarias que están saliendo a flote con dinero de todos. El Gobierno nos ha demostrado cómo, de un día para otro, con un decreto ley, forzando al máximo los plazos, casi rozando la legalidad de algunas normas, se pueden adoptar leyes y medidas de forma inmediata. Por lo tanto, esta ley daría una solución a las personas que están ahora con un proceso de ejecución abierto y a las que puedan estarlo en unos meses. Castilla y León tiene 235.000 parados. Es el récord absoluto. Jamás, jamás, Castilla y León ha tenido tanto desempleo como el que se ha publicado hoy que existe en la comunidad. 235.000 parados. Somos la tercera comunidad autónoma donde más ha crecido el paro en los últimos 12 meses. Si cogemos las 10 provincias donde más ha crecido el paro, 6 de ellas son de Castilla y León.